y bien amigos que tal como están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y si estamos desde el rancho la esmeralda de don joven mostrándoles lo que él tiene siempre en toro guir y por ahí le va a aparecer gúsera también para los que le gustan ese tipo de cruces por ahí están comiendo su salita hay un número ahí en la parte de abajo que pueden llamar el 60 22 24 98 es el número de don joven del rancho la esmeralda el cantón tulima espero verlo pronunciado bien y ahí está el gúcerat que les decía pues estos vídeos ya saben yo les llamo vídeos catálogos porque están varios animales de la raza guir y gúcerat si a usted les interesa alguno y quiere saber los precios pues llame por favor al teléfono que está ahí o puede llamar a cristian o puede llamarme a mí el teléfono de cristian es el 75 49 04 18 y el de su servidor es el 78 15 39 17 que les parece así es que si les interesa algo háganos lo saber captura y la imagen y vamos a preguntar por precios o usted lo puede hacer directamente con don joven por este es el 20 sobre 2 es de transferencia de embrión el padre de él es san sao en una vaca jaguar tiene 29 meses de edad es un animal con muy buena genética buenas características lecheras una buena separación de costilla un buen prepucio buenos testículos una buena amplitud de pecho bastante belleza racial es un animal descarnado y eso son una característica de un animal lechero unos buenos aplomos una buena jiva ya está trabajando acá lo tenemos disponible en el rancho la esmeralda estamos ubicados en el distrito de anamoros departamento de la unión el salvador si hay alguien interesado se puede comunicar al más 503 60 22 24 98 si hay gente abuelos cada caso a así Y ya está. 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 Y ya está.